Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Ebrusain y Agnagnzu. Confesión explosiva de Ebrusain, ella anunció meses después que Agnagnzu es la clave de todo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Ebrusain, una de las actrices más populares de Turquía, logró cambiar la agenda al hacer una impactante confesión a los medios y a sus fanáticos después de mucho tiempo. El actor compartió sinceramente los hechos detrás de los rumores de amor que hemos escuchado frecuentemente en los últimos meses, en una entrevista especial. La confesión de Ebrusain sacudió al mundo de las revistas. Mientras respondía preguntas sobre su relación, la famosa actriz atribuyó el motivo de todo a Agnagnzu. Si bien esta sorprendente declaración golpeó la agenda de la revista como una bomba, contiene detalles que despiertan la curiosidad de todos. Al comienzo de la entrevista, Ebrusain compartió los detalles de cómo comenzó su historia de amor con Agnagnzu y habló sobre el comienzo de su relación y la atmósfera emocional de los primeros días. El famoso actor expresó sinceramente la emoción que sintió durante este proceso y el nacimiento del amor. Otro punto que llamó la atención en la confesión de Ebrusain fueron las dificultades y conflictos que vivió durante el periodo de su relación. Sain sorprendió a todos al explicar en detalle los desacuerdos entre el y Agnagnzu y los altibajos de su relación. El famoso actor explicó los cambios durante el tiempo que pasó con Agnagnzu y las etapas de su relación. Esta confesión hecha por Ebrusain transmite en detalle el viaje amoroso de la pareja a la audiencia y los invita a enfrentar los hechos. Para poner fin a las especulaciones sobre su relación, Ebrusain habló de cómo afrontaron los momentos difíciles que atravesaron y cómo se apoyaron mutuamente. El famoso actor compartió sinceramente los detalles de cómo fortaleció su vínculo con Agnagnzu. En las últimas partes de la entrevista, Ebrusain se refirió al proceso de separación entre ella y Agnagnzu. El actor llevó al público a un viaje interior al contarle las difíciles decisiones que tomaron en sus relaciones y los dolores emocionales en este proceso. Ebrusain confesó su estado emocional cuando terminó su relación y los conflictos internos que vivió durante este periodo. El famoso actor compartió sinceramente su vida después de separarse de Agnagnzu y sus esfuerzos por reconstruirse. La confesión de Sain es una respuesta a la pregunta de por qué terminó la relación de pareja. La famosa actriz atrae al público al evento al detallar la complejidad del amor que tenía con Agnagnzu y por qué esta relación se volvió insostenible. A continuación de la entrevista, Ebrusain compartió el estado emocional detrás de su con Agnagnzu y lo que aprendió durante este proceso. El famoso actor transmitió con sinceridad sus pensamientos y las fluctuaciones emocionales que experimentó durante el periodo en que terminó su relación. Mientras las confesiones de la famosa actriz revelan los secretos de la relación de pareja en el mundo de las revistas, las sinceras declaraciones de Ebrusain invitan al público a un viaje interior. Esta sorprendente confesión sobre los detalles de su historia de amor con Agnagnzu domina la agenda de la revista. La parte más llamativa de la confesión de Ebrusain fueron las huellas que dejó en ella su relación con Agnagnzu. El famoso actor ofrece al público la oportunidad de realizar un descubrimiento interior compartiendo en un lenguaje sincero los efectos de esta relación en su vida y las enseñanzas que le dejó. En las siguientes partes de la entrevista, Ebrusain compartió sus pensamientos sobre cómo los medios y los fanáticos percibieron su historia de amor con Agnagnzu. El actor expresó sinceramente cómo intentaron hacer frente a las influencias externas de su relación. Esta confesión de Ebrusain explica en detalle cada momento de la relación de pareja y pone fin a los rumores y especulaciones que circulan en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del famoso actor hacen pensar al público en la complejidad de las relaciones. Si bien la confesión del actor generó un gran revuelo en el mundo de las revistas, atrajo a todos los que querían entender la historia de amor de la pareja y su final. Esta impactante confesión hecha por Ebrusain revela a la audiencia la complejidad de las relaciones. Esta impactante confesión hecha por Ebrusain sobre su relación con Agnagnzu genera un nuevo debate en el mundo de las revistas y ofrece a los espectadores que sienten curiosidad por el final de la historia de amor de la pareja la oportunidad de enfrentar los hechos. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!